Hola a todos, yo soy Raúl y este es un nuevo vídeo de Canal Ateca. Bienvenidos una vez más a Canal Ateca. Bienvenidos una semana más a Canal Ateca. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Canal Ateca. Bienvenidos una semana más a Canal Ateca. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta semana Canal Ateca cumple tres años, los mismos que tiene mi Seat Ateca. Y para celebrarlo voy a compartir con vosotros dos cosas. La primera es que hoy os voy a enseñar cuáles han sido los cinco mejores vídeos del canal durante estos tres primeros años. Y la segunda es que voy a sortear un asesorio muy útil. Espera al final del vídeo para saber qué asesorio es y cómo participar. Bien, antes de pasar a este ranking de vídeos, permitidme explicar el criterio que he seguido. No me he limitado a utilizar una única métrica, como podría ser el número de visualizaciones. En realidad he tenido en cuenta las siguientes métricas aparte del número de visualizaciones. El número de me gusta, el número de no me gusta y el interés de los anunciantes por el vídeo. Sin más dilación, pasamos a los vídeos. En este vídeo y gracias a la aportación de nuestro colaborador Javier Sánchez, os mostraba un truco para desmontar el reposacabezas de las brezas delanteras. Es algo que si no te lo dicen, sería imposible de desmontar. Seat Infotainment en detalle. En este vídeo se analizaba minuciosamente todas las características del sistema de infoentretenimiento del Seat Cupra Ateca, que comparte muchas características con sus hermanos León, Arona, Ibiza, Tarraco e incluso Formentor. Se trata solamente de la primera parte, ya que al ser un vídeo muy largo, preferí dividirlo en dos. Start Stop Este vídeo tuvo mucho éxito porque la gente realmente está cansada del Start Stop. Ya sabéis, la posibilidad de que el coche pare el motor cuando, por ejemplo, llegamos a un semáforo. En este vídeo, con la ayuda de Domingo, otro de nuestros administradores, instalábamos un dispositivo conocido como Virtual Finger, que nos permite desconectar y conectar el Start Stop a voluntad. Recordad que el funcionamiento normal es que el Start Stop se vuelva a activar al pulsar el botón de contacto, aunque en el viaje anterior lo hubiésemos desconectado. En este vídeo se presentaban también otras dos maneras de desconectarlo. Una de ellas era desconectando un cable de la batería, aunque eso puede llegar a tener consecuencias a largo plazo. Y otra a través de OBD-11, que funcionaba bien para la Teca anterior a 2020, pero que no acababa de funcionar bien para el posterior a 2020. ACC En un trayecto por autopista desde Alicante a Tarragona, tuve la oportunidad de probar a fondo el funcionamiento del control de crucero adaptativo, es decir, la posibilidad de establecer una velocidad de crucero y de que ésta se ajuste la velocidad de los vehículos que tenemos delante. Lamentablemente mi Teca tiene cambio manual y el vídeo no pudo ser todo lo completo que me habría gustado, ya que el cambio automático ofrece algunas ventajas al usar este control de crucero. Y el número 1 es el Digital Cockpit. Pues si no lo sabíais, el Digital Cockpit se ofrecía de serie en el nuevo Teca en la mayoría de versiones y es el vídeo que ha triunfado en el canal, seguramente por algo similar al vídeo del Infotainment, ya que comparte muchas características con los cockpits de otros modelos de la marca como Tarraco, León, Arona o Ibiza. Te dejo los enlaces de estos 5 vídeos en la descripción. Y ahora vamos al sorteo. Lo que vamos a sortear es algo que a día de hoy, octubre de 2023, solo hay un fabricante que lo tiene, aunque seguramente dentro de poco otros fabricantes empezarán a copiarlo. Se trata de una mezcla de cargador y batería para móvil, es decir, es un cable para cargar el móvil, pero como podéis ver, en lugar de un cable de alimentación típico, lo que tiene son unas mini baterías que nos van a permitir cargar el teléfono en cualquier lugar. No tenemos por qué poner a cargar esas baterías, ya que durante el proceso de carga del teléfono las baterías también se cargan. Además, tiene dos ventajas frente a los cables normales. Por un lado, el cable no se va a enredar y por otro, solo necesitamos desplegar la longitud que necesitemos. Está disponible en blanco y negro y con varios tipos de puerto. El que vamos a sortear hoy tiene USB A, el de toda la vida, por un lado, y el otro tiene dos, USB C y Lighting, que es el de los antiguos iPhones. Digo antiguos porque los nuevos, aunque sean por obligación, también llevan USB tipo C. Para participar en el sorteo tan solo tienes que dejar un comentario antes del 12 de noviembre de 2023. Permitidme que sea tan claro porque luego me encuentro con gente que ve este vídeo un año después y todavía quieren participar en el sorteo. Y si no resultas ganador, te dejo igualmente el enlace del producto en la descripción por si lo quieres obtener por tu cuenta. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.